Vamos a hablar ahora de los colores de esta cuarentena y vamos a pasar con Mario Peguero, quien nos muestra cómo los niños han llenado de color las calles de nuestra área. Cuéntanos Mario, buenas tardes. Así es David, si usted ha salido de su casa últimamente y ha visto arcoíris tras arcoíris en las ventanas de su vecindario, no se preocupe, no está viendo alucinaciones ni la cuarentena está acabando con su cordura. Esto es una manera que los niños han encontrado de repartir esperanza. Estos fenómenos naturales, aparte de traer color a nuestros días, nos dan la sensación de que algo bueno está por venir. Culturas antiguas pensaban que hay un tesoro al final del arcoíris. En la actualidad, miles de niños y sus familiares han encontrado en ellos un símbolo de esperanza, una señal de que se mantengan positivos porque pronto vamos a salir de esta. Otra dinámica similar es colocar peluches en las ventanas. Esto hace que las salidas al supermercado o a pasear al perro sean más divertidas. Si van a hacer alguna salida necesaria, aprovechen y empiecen a contar los arcoíris y peluches que encuentren en el camino. O mejor aún, busquen los colores, sus peluches, decoren sus ventanas en familia y sean parte de este movimiento. Compartan los resultados de su búsqueda y sus creaciones usando el hashtag JuntosPodemosT47 o a nuestro email JuntosPodemosT47.nbcuni.com Aunque estemos en cuarentena, juntos podemos repartir esperanza. ¿Cuándo pones tu arcoíris, David? ¿Cómo te vas a poner en eso? Voy a aprovechar esta noche y voy a empezar a dibujar mi arcoíris. Sobre todo pensando en que esto simboliza algo y es alegría en medio de este tiempo de cuarentena. Definitivamente. Gracias, hermano. Yo también lo hago hoy y lo compartiré mañana contigo. Aquí te esperamos. Bueno, hablando de arcoíris, mire quién está con nosotros ahora.